Yo quiero decirte a ti que me estás viendo en las redes y a los que están aquí que tú no eres un error. Tú no, porque Dios no crea errores. Dios crea propósitos. Aleluya. Aleluya. Es el momento que nos crea Dios. Aleluya. Dios crea con propósito divino. Dios crea con propósito divino. Dios te creó con propósito. Tú no eres un accidente. Tú no eres un accidente. Las cositas que Dios te permitió saber y hacer en la vida.